Tú eres aquello a quien mi corazón anda buscándola para entregarte mi amor. No, no me desprecies tú, no, no mates mi ilusión. No juegues con mi amor. Eres tú la mujer que yo he soñado, pero no. No me imaginé que eras una Caprichosa, vanidosa, orgullosa, mentirosa, como nadie. Caprichosa, vanidosa, orgullosa, mentirosa, como nadie. Música Tú solo sabes jugar con el amor de todos los demás, pero algún día sufrirás. Tú recién comprenderás que en la vida todo mal se paga. Y tú tendrás que pagar. Eres tú la mujer que yo he soñado, pero no imaginé que eras una. Caprichosa, vanidosa, orgullosa, mentirosa, como nadie. Caprichosa, vanidosa, orgullosa, mentirosa, como nadie. Caprichosa, vanidosa, orgullosa, mentirosa. Caprichosa, vanidosa, orgullosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa. Caprichosa, vanidosa, mentirosa, mentirosa. Caprichosa, vanidosa, mentirosa, mentirosa. Caprichosa, vanidosa, mentirosa. Caprichosa, vanidosa, mentirosa, mentirosa. Caprichosa, vanidosa, mentirosa. Caprichosa, vanidosa, mentirosa. Caprichosa, vanidosa, mentirosa. Gracias por ver el video.